¡Hola Fantasmitas! ¿Cómo están? Y bienvenidos al Cringe Paranormal. ¿Cómo están Fantasmitas? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy, pues como ya lo vieron en el título, les traigo tres historias paranormales. Ahora, para los que son nuevos en el canal, en la comunidad Fantasmitas, les voy a explicar rápidamente cómo es este video. Básicamente, mis Fantasmitas me mandan sus experiencias paranormales. Si ustedes tienen fotos, videos, audios o cualquier cosa que pueda ir acompañada de sus historias, pues también me lo pueden enviar. Y pues yo aquí cuento tres historias cada video. Y como les dije, si me mandan fotos o videos o algo así, pues también los vamos insertando aquí en el video para que ustedes lo vean. Y después, bueno, me gusta que en los comentarios los Fantasmitas ponen así como de que me siento identificado con tal historia porque a mí me pasó tal. Y ahí mismo se van haciendo como que en los comentarios también como diferentes experiencias. Así que básicamente es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Antes de comenzar, les dejo rápidamente mis redes sociales de que mi TikTok de este lado. Ya saben, rápidamente por acá les dejo mi Instagram. Les recomiendo seguirme por allá. Es lo primero que agarro siempre. Y aquí en la parte de abajo, mi Facebook. Y recordarles rápidamente que toda mi ropa que uso, bueno, casi toda la que uso en mis videos, es de Shein, que tengo un código del 15% de descuento. Por si les interesa comprar ahí, pues se los dejo en la cajita de descripción. Simplemente la abren y ahí está el código. Y ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos con este video y la primera historia? La primera historia es de Pame Cortés. Ok, Pame nos cuenta una historia que básicamente, como yo la puedo notar, es como si estas figuras hubieran como en cierto punto tomado esencia de unas personas, o sea, reales, unas personas vivas. Así que vámonos directo a la historia. Ok, básicamente la historia de Pame se basa en su papá y en sus tíos, o sea, los hermanos de su papá, que eran dos. Es decir, con su papá, pues eran tres personas. Dice que tenía ella unos 7 u 8 años más o menos y era la época de Navidad. Entonces sacaban unos renitos de estos, pues, de decoración que ponían y eran exactamente tres. Entonces su abuelita, de broma, dijo que, o sea, los tres renos, cada uno era una persona. Es decir que, por ejemplo, su papá era uno y sus dos tíos que se llamaban Isma y Lupita. Ok, o sea, cada reno tenía un nombre que significaba, pues, cada de sus tíos. Y pues ya, así quedó como un chiste local. Se rieron y pues ya, ya al rato movían y así de que, ay, este se movió Isma o se movió Lupita. Porque, pues, así era la broma. Ok, entonces, como les digo, los colocaron junto al árbol de Navidad, todo muy bien. Lo extraño ocurre un poco después. Ya que, pues, estaban los tres venados en perfecto estado y a uno se le rompe una pata. Ok, se le rompió la patita y ese reno era el que era Mario. Es decir, el papá de Pame. A pesar de que trataron de pegarla, pues el reno nunca quedó, por alguna situación, el reno nunca quedó bien. Ok, ahora, aquí lo curioso viene, es que un tiempo después de que se le rompe la pata a este reno, al papá de Pame le pasa algo parecido justo, andan de cuenta que si se le rompió la pata derecha al reno, pues justo en la pierna derecha le pasó algo al papá de Pame, ya que dice que se encaja una tachuela en el pie y como él sufría de diabetes, pues como que se le complicó muchísimo, tanto que tuvieron que cortarle este cuatro dedos del pie. Y les recuerdo, o sea, si fue la pata derecha del venado, es la pierna derecha del papá de Pame y como les dije, nunca quedó bien la patita que le trataban de pegar al reno. Y su papá pues no quedó bien tampoco, o sea, pues le tuvieron que quitar esos cuatro dedos, entonces, muy extraño. ¿Qué estás haciendo, hijo de Pame? Años después, ese venadito que representaba al papá de Pame se rompió por completo. Tiempo después, el papá de Pame muere también. Esto ocurría como en pequeña medida, o sea, de que si tenía un rasponcito les pasaba a ellos, y ahora pues están esperando como una mala noticia, por decirlo así, porque uno de los otros renos que quedaba, recuerden que ya solo quedaban dos, se le acaba de, o sea, se les cayó y se rompió una pata, entonces están así como, no, esperamos que no pase nada, que sí puede ser una muy mala coincidencia, pero, o sea, a mí me suena como hasta, como si hubiera sido un muñeco voodoo, casi casi, aunque sí, no como un muñeco tal cual, pero sí con la esencia de cada uno. Y nos mandó unas imágenes para que nosotros veamos cómo eran los venaditos, bueno, los renos, no sé qué sean. Entonces, ¿ustedes qué opinan de esta historia? ¿Creen que haya sido de verdad completa coincidencia? ¿O sí, a lo mejor, pues sí, tomó un poco de la esencia? No sé. Cuéntenme en los comentarios ustedes qué opinan de toda esta situación. Ok, la segunda historia es de Beatriz, y Beatriz es de Chile, y tuvo un amigo imaginario, no tan imaginario. Dice que ella vive en una casa, pero en esa casa llegó cuando tenía aproximadamente entre 3 o 5 años, llegan a esa nueva casa, y ahí es donde se encuentra a su amigo imaginario. Dice que no se acuerda muy bien de su nombre, pero sí que se acuerda de su historia. Ella, recuerden, tenía entre 3 y 5 años, pero el niño, su amigo imaginario, tenía 11 años, y era un niño. Dice que se acuerda perfecto que era mucho más alto que ella, que tenía el cabello castaño oscuro, y que usaba, dice que así como un chaleco y pantaloncitos así como cortitos, como los que se usaban como en otras épocas, en otras temporadas. Dice que recuerda perfectamente que su amigo imaginario era un niño triste, y que ese niño se la pasaba buscando a su papá. A pesar de esto, de que el niño, pues, siempre buscaba, o sea, donde se le aparecía, siempre estaba como buscando a su papá. Ellos dos jugaban mucho a los coches, pues sí, los cochecitos. No solo es como que una parte de historia de ella, sino que su papá y su abuelo también recuerdan que en esa época, donde ella se acuerda perfectamente de su amigo imaginario, pues su papá y su abuelo le decían que era muy común escuchar ruidos en el cuarto de ella, de Beatriz. Es decir, como si alguien le estuviera moviendo sus juguetes, de repente se caían cosas, iban a checar y pues todo estaba en orden, entonces no era como que algo se hubiera caído solo, de que hubiera estado flojo o algo así. No, simplemente, pues las cosas se movían. Y como dice ella que no era una casa grande, entonces realmente es que no había como mucho espacio para que se confundieran los ruidos o para que alguien no escuchara. Se escuchaba todo perfectamente en toda la casa. Además de acordarse perfectamente de cómo era su amigo, también recuerda mucho el día que se fue. Y fue cuando ella cumplió años. Dice que esa noche despertó a causa de él y que por alguna extraña razón fue hacia el refrigerador. El refrigerador se abrió solo y dice que esto se acuerda muy bien porque pues ella estaba así como media modorra y cuando se abre el refri, pues ya ven que tienen una luz y así como que alcanzó a ver el pastel de su cumpleaños. Y ahí el niño, su amigo, le dijo ya me voy y él le dijo ¿por qué? ¿por qué te vas? Y el niño, a diferencia de siempre que estaba triste, esta vez sonrió y le dijo que ya había encontrado a su papá. Y la verdad es que dice que nunca más lo volvió a ver. A partir de esa noche que le dijo oye, ¿sabes qué? Pues ya aquí ya separamos nuestros caminos porque pues ya nunca lo volvió a ver. Y ella estuvo triste bastante tiempo porque pues había perdido a su amigo. Ok, como les dije, ella llega a vivir a esa casa donde vive ahorita actualmente, donde aparecía su amigo a los 3 o 5 años, más o menos en ese rango de edad. Pero hay historia además de eso. Toda su familia ha escuchado que hay como niños, o sea, como risas de niños. Ellos captan como si fueran niños ahí en su casa. Todos los han escuchado, incluyendo sus mascotas. O sea, no es una coincidencia pues. Dice que se escucha como corren, o sea, como si subieran las escaleras o las bajaran y como como que se meten entre los cuartos, ¿no? O sea, entre el cuarto de Beatriz, luego el de sus papás, luego vuelven a bajar, luego vuelven a subir. Cuando ella está sola o cuando alguien se encuentra solo, las sillas se mueven, se escucha que se arrastran los muebles. O sea, les han prendido la tele también. Y de hecho Beatriz ha visto, pues no sé, que está en su cuarto y de repente ve que alguien se está moviendo como en el umbral de su puerta y voltea a ver. Y efectivamente ve una figura pequeñita, dice como de un metro más o menos, pues de la estatura que tiene un niño. Así como que se medio, como que se quiere asomar, así como que, ay, yo espero que no me vea. Así más o menos es que ve y pues por eso dice, ah, no, pues es un niño. O niños, pues. Esto es ahorita que ya está más grande, pero cuando tenía entre 12 o 14 años, esto sí le daba bastante miedo. Decía que ella pensaba que la querían molestar, la querían asustar. Tanto que tomó la manía Beatriz de dormir toda tapada. A pesar de que hiciera calor o frío, ella dormía toda tapada exactamente para no ver a las figuras de estos niños que la estaban molestando. Ahora es tan común, o sea, ya están acostumbrados como a la convivencia con sus fantasmitas chiquititos, porque ya cuando llegan a su casa, saludan. Así de que, hola niños, o algo así. Y cuando se van, dicen algo como, ay, cuida en la casa. Y esto, eh, ha sido confirmado por los vecinos de que algo hay en su casa, porque a pesar de que ellos no están, las luces se prenden y se apagan, y los vecinos dicen que se escucha como si muchísima gente estuviera hablando dentro de la casa cuando pues ellos no están. Recuerden que se van y dicen, ay, cuida en la casa, y ellos hacen fiesta, pues, en la casa de Beatriz. Ahora, como les mencioné, hasta las mascotas veían a estos niños, o estos espíritus de niños que andaban por ahí, porque las mascotas jugaban con ellos, o sea, se notaban juguetones, no se notaban como en la defensiva. Decía que tenía un gato, el gato no le gustaba mucho jugar, pero al perro sí. Y entonces, una vez notaron que tanto el perro como el gato se portaban extraños, así como que trataban de gruñir, huían, se quedaban como, ya saben, viendo así como bien fijamente, y ahí es cuando se dieron cuenta que estos, ese espíritu que estaban viendo, no era el de los niños. Era otra cosa definitivamente, porque los animales nunca se comportaban a la defensiva con los espíritus de estos niños. Que bueno, se dice que no hay espíritus de niños, pero bueno, si los animales se comportaban así alrededor de estos espíritus, pues bueno, podemos notar que no, pues sí, no era un espíritu malo, a comparación del otro, pues que gruñían y se ponían a la defensiva. Y bueno, la última experiencia que nos cuenta Beatriz, es de una vez que vio al hombre del sombrero. Este hombre del sombrero es como icónico, porque en muchos lados se aparece, a muchas personas de diferente manera, pero siempre con el sombrero largo, y ella también lo vio. Despertó una vez que estaba en su cuarto, estaba dormida, sintió que lo estaban viendo, abre los ojos, y ahí en su puerta alcanza a ver al hombre alto, con un sombrero. Que esto es característico de este ente. Así que díganme en los comentarios, ¿ustedes han visto alguna vez al hombre del sombrero? ¿Ustedes tienen algún espíritu así como juguetón en su casa? Cuéntenme todos los comentarios que yo los estoy leyendo y dándoles heart, o sea, corazón. Y bueno, vámonos a la última historia que es de Mia, que nos manda su historia sobre cómo unos espíritus arruinaron sus vacaciones familiares. Esto fue antes de que empezara el coronavirus, o sea, como cinco o seis meses atrás, y ellos, su familia decidieron viajar a la playa. O sea, iban varios de que su hermana y su esposo, su papá, su mamá, ella, su sobrina, etcétera. No, iban muchas personas. Y algo que me cuenta como que no llegaron a un hotel como tal, sino como a un Airbnb, de estas personas que rentan sus casas, y pues las usan así como para vacacionar nada más. Porque sí me dicen, no era un hotel, era como un departamento, pero solo para ellos. Entonces sí, quiero pensar que era un Airbnb. Dicen que la señora se portó un poco extraña, la que se la rentó, pero en sí estaban contentos con el lugar. O sea, todo muy bien hogareño y demás, y a la orilla de la playa, todo perfecto, ¿no? El punto es que llega la primera noche, y, pues, o sea, dicen mía que sí escuchó cosas, pero dijo, no, no pasa nada, o sea, ha de ser cualquier cosa, pues, es una casa nueva, no conocemos los ruidos que hay, y demás, ¿no? Estas cosas suelen pasar. Al día siguiente, su hermana les dice, oigan, si escucharon todo lo que pasó en la noche, yo casi no pude dormir por todos los ruidos. O sea, se escucharon, eran tres pisos en ese departamento, ellos estaban en el segundo piso, es decir, que todavía había un piso más arriba, en el cual no tenían acceso, o sea, toda la casa era en el primero, y en el segundo, y ellos, de que, pues, todo se escuchaba arriba, como si alguien hubiera estado en la parte de arriba. Pasa otra noche, y es cuando mía se da cuenta de todo el ruidazo que se escuchaba, en el tercer piso. En la tercera noche, más o menos, dijo mía, me voy a quedar despierta para poder, o sea, porque ya saben, de que estás medio dormido, y medio escuchas, y dices, o sea, no te puedes dar cuenta, porque, pues con el sueño, de que es perfectamente lo que estás escuchando, y mía dijo, me voy a quedar despierta para escuchar qué es lo que hay, lo que se escucha, y dice que se escuchaba como tiraban caniquitas, que este es un sonido, híjole, yo creo que en muchísimas casas pasa este sonido como que tiran canicas, o desde las escalas, o en el piso, ¿no? Como si jalaran sillas, o muebles, así pesados, y bueno, esa vez, que se quedó mía despierta, fue una de las veces que más se escuchó, tanto porque su sobrina que dormía con ella, se despertó, y estaba a punto de llorar de los sonidos, de que se escuchaba perfecto. Dice que llegó un punto en el que dormir ya era un infierno, o sea, yo llegaba la noche y yo era así como, o sea, les daba miedo, subieron a ver qué había en el tercer piso, no tenía acceso por ningún otro lado, por ejemplo, de que alguien hubiera subido a mover cosas, o la señora del departamento o algo, no, no había acceso más que por la misma casa, y había puras cosas abandonadas, o sea, que un karaoke viejo, que sillas ahí como que arrumbadas, o sea, era un piso que no se usaba, y entonces, ¿por qué escuchaban esos ruidos? solo sabían de ese lugar donde se quedaron, que antes era como un karaoke, una discoteca, y que la cerraron de repente, ¿se habrá quedado algo ahí? ¿algo ahí habrá pasado extraño? no sabemos, ¿ustedes qué opinan? y bueno, fantasmitas, esas fueron las tres historias del día de hoy, díganme en los comentarios, si se sintieron identificados con alguna de las historias, si ustedes tienen una historia y me la quieren enviar, está en mi mail y en la descripción también, o me la pueden enviar por Instagram o Facebook, ahí también los estoy tomando, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video, recuerden suscribirse antes de que se vayan, sus saludos van hasta el final, y pues nos estamos viendo en otro video, los quiero mucho, les mando muchos besos, bye, bye, hello,